Nos encontramos aquí en calle Valdivia, Valdivia 1454 y 66. ¿Por qué los dos números? Porque aún se está tratando de identificar de dónde estaría proviniendo la fuga de gas. Fuga de gas aquí, por lo menos en este medidor, se logró identificar la fuga de gas. Ahora hay que esperar a que Bomberos finalice el procedimiento, ya que en ninguna de las dos viviendas se puede acceder. Ustedes pueden ver que esta vivienda tiene una gran cantidad de madera en el patio, el cual hace presión hacia donde se encuentra el medidor. El medidor justamente está acá. Entonces, vecinos también nos alertaban de esta situación que está afectando a este, por lo menos a esta casa habitación y además la queja de los vecinos producto de la acumulación de madera. Es una de las razones por la cual esta acumulación de madera está haciendo presión al medidor. Y eso genera que esto haya generado fuga de gas y vecinos se encuentran alarmados por esta situación. La unidad B1 de la primera compañía es la que se encuentra en estos momentos trabajando en el lugar, con alrededor de siete voluntarios. Este está recién en pleno proceso donde Bomberos sigue haciendo un chequeo. No solamente las viviendas en las cuales se han informado como con pérdidas, sino que también están monitoreando las demás viviendas para descartar más fugas de gas en este sector. Van a monitorear el otro medidor. Claro, hay una confusión de dónde pertenece el medidor. El medidor definitivamente con fuga pertenece al 1454. El que tiene fuga pertenece al 1454. Y el otro medidor es el del 1466, sería este. Bien, ahí van a hacer un chequeo al interior de la vivienda para descartar que sus instalaciones y los artefactos estén con algún tipo de fuga. Confirmo entonces la vivienda 1466. No tendría inconveniente, solamente sería el medidor de la vivienda que está, que sería la 1454. Es la que presenta problemas y no hay moradores. Entonces, no se puede verificar si en sus artefactos tiene algún inconveniente. Bien, estamos todavía aquí en calle Valdivia, a la altura del 1400, para conversar con el teniente de la primera compañía, don Marcos Águila. ¿Quién nos va a comentar sobre lo acontecido en estos momentos aquí en esta calle? Teniente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes Marcos. Bien, finalizamos anteriormente la transmisión mencionando alrededor de, o sea, una sola vivienda, pero terminaron detectándose de tres viviendas con fuga de gas. Sí, correcto. En este caso se llamó aquí a la altura del 1400 de calle Valdivia, en este caso por olor a gas. Al llegar a la unidad del lugar, obviamente se hicieron las mediciones correspondientes, encontrando en este caso la fuga de dicho gas en los medidores y obviamente se hizo un seguimiento a las casas que estaban aledañas, encontrando en este caso tres domicilios que estaban con la misma problemática en lo que es el medidor. Correcto. En este momento se acudió la unidad B1, ¿con cuántos voluntarios tienen? La unidad B1 con alrededor de ocho voluntarios.